Quédate un poquito más Todavía no es hora de abordar Y escucha estas palabras como despedida ¿Por qué no quieres explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Y hasta hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Y dices que no hay marcha atrás Que incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común Ninguna meta Y si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras Si tú me hubieras siempre hablado Con la neta Porque yo Si bien me he equivocado Tenía la certeza Que mi sitio era a tu lado Y hasta hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo No Se te olvidó Que prometiste Casi Me voy a quitar Para que puedan apreciar Este bellísimo paisaje Y ahorita vuelvo a decirles Unas cuantas cosas Ok, suficiente Lo quiero todo para mí Oigan, no Estoy muy contenta Estoy en un lugar Que se llama Punta Cometa En Oaxaca Y es gracioso Porque Yo Yo hago covers Desde hace ya Algunos años Entonces Esta canción Pues es un cover Porque es de Pepe Aguilar Pero Les cuento la historia Muy rápido Así Un día De la nada Pepe Aguilar Ve un cover mío En el 2014 Y me llama Y me dice Oye, ¿quieres participar En mi MTV Unplugged? Y yo así ¿Yo? ¿Yo? Y entonces grabamos Esta canción Y fue increíble Y creo que Nunca Había querido hacer Mucho alarde de ello Porque me da mucha vergüenza Pero la verdad Es que es una canción Muy especial para mí Pues bueno Nada más Quería contarles Un cachito de la historia Y quería decirles Que es una canción Muy especial para mí Que quería hacerla en un lugar increíble Y que espero que Lo hayan disfrutado Y que mi cabello No se haya vuelto tan loco Pero bueno Tengo Facebook, Twitter, Instagram Y Snapchat Y si eres nuevo por aquí Me encantaría que te suscribieras Y a mí me encanta cantar Y quiero Cantarte muchas veces más En muchos lugares Tan increíbles como este Y ya Ya está Me quede ronca Adiós